¿Cómo vincular tu cuenta de fútbol con Konami ID fácil y rápido? Te lo voy a mostrar en este video, vamos a llevar esta cuenta que no está vinculada a un Konami ID a vincularla con un Konami ID fácil y rápido. Así que prepara tu like porque este video se lo merece. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a OXYGEN TV, mi nombre es Mauricio. Voy a hacer una aclaración antes de empezar, porque vamos a ir al titular directo, pero antes de empezar quiero hacer la aclaración para los principiantes. Vincular tu cuenta con Konami ID o con Google Play, en este caso, en este video va a ser con Konami ID que va a permitir que si desinstalas tu juego o quieres jugar en otro celular, en otro dispositivo móvil vas a guardar el progreso vinculándola y así cuando quieras volver a jugar, podrás migrar con facilidad. Teniendo eso claro, pues ahora sí vamos a titular a ver cómo vinculamos la cuenta con Konami ID. Para empezar vamos a entrar en el juego y vamos a irnos al apartado de extra, asistencia y acá en vincular datos. Cuando lleguemos aquí nos va a aparecer el letrero de que si vinculamos los datos, pues podemos jugar en cualquier dispositivo. Como ven, yo nos tengo vinculados con Konami ID y vamos a vincularlos. Presionamos ahí en Konami ID y nos envía la página oficial de Konami, donde nos dejan unas pautas antes de crear o antes de vincular la cuenta. Por ejemplo, si utilizamos los puntos de fútbol, después no podemos desvincular la cuenta. Pero aquí vamos a darle a avanzar, estos son detalles que debemos tener en cuenta. Y vamos a darle a avanzar para crear o vincular nuestra cuenta de Konami ID. Aquí como pueden ver, hay dos opciones, una en azul y una en rojo. La azul es para los que no tenemos cuenta creada en la página de Konami ID, pues creemos un correo y una contraseña. Si tú ya tienes una, pues le va a dar en el rojo y ahí pondrán el correo o el número de ID y también tu contraseña que tengas en la página de Konami ID. Si te hace cuando pueden crearla, muy fácil y sencillo. Aquí acepta los términos y ya ven, tienen sus datos vinculados para mirar cuando deseen. Deciden, pueden guardar sus partidas, su progreso y pueden recuperarlo cuando deseen. Si te ha gustado este video, pues deja tu like y mira por aquí este otro video de cómo jugar al fútbol con gráficos en UltraHK. Míralo ahí.